¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal, La Pandilla de Inés. ¡Ya estamos jugando! Vale, hoy estamos en un nuevo vídeo volviendo a jugar a la guerra subterránea. Y bueno, un like te agradecería mucho, ya que hace un vídeo, me parece, grabé, o sea, todo lo que habíamos vivido en el canal y creo que me había salido muy bonito, al menos creo yo. Así que bueno, ¡vamos con el vídeo! Bueno, está aquí mi hermana, va en mi equipo, como veis. Pues mira, si vas por otro lado, yo vas al equipo rojo, que es en el túnel más lejano. No he entendido nada de lo que me has dicho. O sea, el más lejos del equipo rojo, o sea, del equipo rojo. Pero sí, porque yo tengo un pelo muy raro. Es que tú me vas más hacia el equipo rojo. ¿Qué mierda, mamá? Oye, si alguien sabe qué me ha matado, que nos comenten comentarios, por favor, lo necesito. Eh, para acá. San, san, san. Esta señora es del equipo azul, ¿verdad? Sí, verdad. Nos quedamos aquí, y ya no nos ataca. A ver, voy a hacer un poquito... Ay, 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 que me va a dar, ay, que me va a dar... Ah, pues no me dio. Vení para acá. ¿Me maté? No, 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 no. Ay, ay. Me pongo muy nerviosa con esta maldita mierda. Es que me pongo cerca cuando estoy cargando. ¿Sabes? No, claro. Esta vez sí que no sé quién me ha matado. O sea, no he visto pelo. En la otra tampoco. Ya, pero es que no había gente ahí. No había gente. Estás a punto de... Se me ha matado con la pistola. Sí, hombre, eso creo, seguramente, pero... No sé quién me ha matado. Luego, viendo este vídeo otra vez antes de su peluda, yo creo que sí que me voy a enterar de que me ha matado, pero... De verdad no lo he... ¿Dónde está la señora ahí? Es que tiene muy buena puntarea. Ah, no, no, no está la señora. A ver, francotiradora. A ver, para acá. Ay, oye, me ha quitado de un espadazo así. Me hace media vida. Yo se lo he tenido probablemente de dos espadazos para no tenerla. Esta gente de Equipo Azul tiene muy buena puntería. Demasiado buena. Pero nosotros también somos huevos. Tenemos un apuntito de poder, ¿eh? Mirá, Jars. Bueno, no sé. Yo no sé qué es el poder que lanza agua al sol y sale como una explosión. Ah, sí. Pues eso lo venden en la tienda esta, me parece. ¿Qué se llama? Pero tú no tienes. No, yo no tengo. Yo tengo la espada normal y la pistola normal. ¿Veis? Todo normal. Es que, literalmente, yo lo compro y me dice que la compra se ha ido mal. ¿Por qué? ¿Por qué se te ha escuchado? ¿Por qué? ¿Por qué se te ha escuchado en el vídeo? Pues no sé por qué será, la verdad. No sé. No tengo idea. ¿Ha sido robada? Ah, vale, la de la bandera es aquí. ¿No? ¿Estoy en el equipo azul? Sí. Yo me voy a quedar aquí escondida en el túnel porque... ¿Estoy en el equipo azul? Sí. Estoy en el equipo... ¿Una cor... ¿Qué? Había una corbata. Sí, estoy en el equipo azul. Estoy en lo del equipo azul. Oye, que se ha abierto un túnel. Que se ha abierto el túnel de antes y ha vuelto a empezar la partida. No sé. ¿Qué es esto? A ver si he robado la nuestra. Me siento enriado. A ver si están distrayendo. Ay, este túnel se ha cerrado. Estoy en el espada. Dale con la espada. Dale con la espada. A ver, que esta gente es muy lista. Me está viendo. Vale. Ah, sí, aguanta nuestra bandera. Vale, mira. Me parece mal. Pero para no vayan y me peguen en mi piedra. Sí, por favor. Ay, 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 cuánta gente. Sí. Me pongo muy nerviosa. Ojalá, porque yo es una persona de salud. Sí. Ojalá, también, ¿qué? No sigues tanto, por favor, ¿eh? Sí, ojalá, ¿qué quieres? Que sí, que sí, pero que te calles. Ya, no, no, no. Ya, cállate, por favor. Cerrarlo. Vale, entonces no estamos en la piscina, pero no estamos en la piscina, pero no estamos en la piscina. Cállate. Entonces, igual, ya no puedo aportar el tiempo, no tenemos en la piscina. Anda, y te crees que yo tiro la opción, ¿verdad? Es fácil, 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 tienes conexión. En el día no tienes conexión. Es de estar cerca del carón. Eh, ya, pero es que hay muchas cosas que les vamos a explicar a mi hermano en esa vida. De verdad. Se quejarás. Pues sí, me quejo. Pero tú quieres saber siempre, mi hijita. Sí, que me puedo decir miedo. Cállate, joder. No estoy viendo nada, de verdad. No me entero de dónde está la gente. Oye, la persona que tenía, la bandera de nuestro equipo, ¿qué ha hecho con ella? Yo tengo la espada. Pero dale con la espada, por favor, Martina. Ay, mira, ¿dónde está la gente? Ay, no sé, que ha venido una persona a atacarme. Martina, no puedo estar viendo tu pantalla todo el santo rato. De verdad, de mi vida. No puedo. Ah, que está una vez basada aquí. Que todo el mundo venga a proteger la bandera, que está aquí un tonto. ¡No! ¡No, tío, ponedme, 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 ponedme! Es que, tío, cuando tardan a aparecer esta mierda. Es esta. Tío, eso es que yo no tengo putería. La bandera de nuestro equipo ha sido de vuelta, pero por el canto es un nudo, porque vamos. O lo demás. Eh... Vale, esta es mi equipo. Voy a entrar por aquí. Es que mi estrategia es ir por túneles. ¿Sabes? Si no se han enterado la gente de que hay túneles, mi estrategia es ir por los túneles. Porque a alguien le interesa y quiere aprender a jugar. Ah, por cierto, que no he dicho cómo se llama este juego. Este juego se llama la guerra subterránea. O para los que te lo tengan en inglés y no lo sepan, es underground one. ¿Vale? Oye, tío, la persona que tiene la bandera de nuestro equipo, de verdad... Es que, tío, si la llevo ya andando yo desde que tenía la pistola. Vale, por fin ha capturado la bandera. Después de 180 millones de años, ha capturado la bandera. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Cada vez que tengo que sacar la espada, sufro, de verdad, ¿eh? Hace un ruido insoportable. Pero todavía sigues ahí. Espérate, que voy a ayudarte. Por eso que vamos. Si no, no te vas a mover en toda la santa partida. A ver. A ver, ángela. A ver, venga, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Venga, vamos. Por favor, que van a venir a atacarnos. Vale, pues bien, la hemos matado. Madre de Dios, qué pesada esta señora. ¿Es por ahí? Bueno, hablando de esto, ¿no os da mucha rabia aquí en juegos como este? Tardes mil años y medio en aparecer. Porque a mí se me da rabia. Martina, yo creo que tú tendrías un poco de cuidado, ¿eh? Me movería para los lados y saltaría un poco si haría falta. ¿A qué? Eh, porque hay una persona que está ahí, ¿puede ser? Mira, que han dejado la bandera sola, tío. ¿Esto qué es? ¿Por qué me van a dar yo? No, que te van a dar. Bueno, llame también. Bueno, pero bueno. Tú corre, por favor. ¿Pero te voy a dar yo? Sí, por favor. Lo voy a necesitar, la verdad. O sea, no miento. ¿Qué está avanzando? Corre, Martina. ¿Qué está avanzando? ¿Qué está avanzando? ¿Qué está avanzando? ¿Qué está avanzando? Ah, tiene una nuestra bandera. Me estoy grabando, me estoy grabando con algo invisible. Bueno, sabes que yo voy a llevar la bandera a donde voy a ir. Estoy persiguiendo a la señora. Dala, por favor, dala. No la voy a dar antes de la jugada. Bueno, al menos lo has intentado. Ha sido grabada la bandera, ¿eh? Pero si yo tenía la bandera. ¡No! ¡No me jodas! ¿Te mata la vida? ¡No me jodas! ¡No me jodas! No puedo, de verdad. No me he cambiado. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Me dejó casi nada. Ay, por Dios. Ah, bueno. Se ha de vuelta a nuestro trabajo. Y encima ha venido a otro señor. Ya ves que jugar a más cosas en este canal, ¿eh? Ah, vale. Que es el de mi equipo. Daría la bandera. El otro equipo la estaba viendo y digo, bueno, esta viene a robarnos la bandera. Y la estaba dando. Es ridículo. No, por ahí no. Por ahí no se va. Yo me voy por los túneles. Mira la equipa azul. Vamos ganando, ¿eh? Hay una de las equipas azul que va a robar la bandera. Eh, sí. Y la mata azul para que se roba. Me acuerdo de ese día que estaba jugando yo a esto. Y estaba en la torre del otro equipo. Después iba por la chica. La bandera del equipo. ¡No! Mira cuántas azulesas. La bandera. Están matando. Escúchame. Iba a poner la bandera. Y fue entonces cuando salté yo, cogí épicamente y la maté con la pistola. No sé si te acuerdas. Madre mía, ese día me morí de la risa. Oye, esta señora, ¿qué hace aquí? Se ha matado. ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué? ¡Se lo han matado! ¡Bien! Es increíble. Oye, no es la duda, eh. ¡Has salido de vuelta nuestra bandera! ¡Eso ha bajado! Y encima, ha sido robada la del otro equipo. Así que mejor todavía. Tengo que traer videos de otra cosa, ¿no? Tengo que traer videos de otra cosa, ¿no? Tento de retenerlo. Ahora, estoy logrando robar esta maldita bandera. Ah, no, que ya está robada. Ahora, entonces yo voy a entrar. ¡Ah, te has ido de vuelta! ¿Y eso cómo es posible? También me lo explique. ¿Cómo es posible esto? Yo estoy llorando de aquí. Oye, qué mierda. ¿Te han matado? Porque acabo de llorar un cuerpo. A menos me han matado, porque yo estoy en la casa de... Digo, en el equipo. ¡Yo me enfrento! ¡Oye! Y hagan lo de aquí a aquí. Bueno, pañal. ¡Ah, no! De ahí a aquí. Vale. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Que lo hayáis disfrutado sobre todo. Y hasta el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!